¿Quién es el DALLAS? ¡DA VILLA JUNGER! ¡Me besitas! ¡KUUWA! ¡Dímelo Daddy! ¡Estamos activos puñetas! ¿Cómo te llamas Baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Estos los seguimos en el After Pari Como te llamas, nigga Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que hasta morre Esto lo seguimos en el app, so' pa' mi ¡Bum! 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 En tu cama Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom Como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una piscina cuando baila Que de todo el mundo la vea I like you boom boom girl I like you boom boom girl I like you boom boom girl Estamos felices I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame Ya vi que estás solita, acompáñame Que ganame, dam, dam, dam Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Mami, estás enferma, pero tu chón no lo cancela Te llamas a ti, la reina de party Mientras esa tunga tiene ese party Cuida tus pasos, no, 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 pares ¡Oh, dale! ¡Oh, dale, dale! Yo, yo, yo 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 y Dímelo Dani, este chamaquito está encendido Igual Atención a todas las unidades, el llamado de emergencia del sistema 911 Llamado de emergencia del sistema 911 Hombre polibundo con aparecido en ataque cardíaco Determinamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamador Ven y sana mi dolor Pura, pura, pura Hay un hombre moribundo Hay un hombre moribundo aquí Vivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta Pura, pura, pura Hey yo Se que pinta, se que pinta, se que pinta Soy yo Saliente Saliente Hey, hey Chicken Divenelo Pues te pase, pues te pase, pues te pussy, push Push, push Push, push, push Model a la Loud See Push, push, push Push, push Posen, push, push Push, push, push Aua, wow, wow ¡Suscríbete al canal! yo nunca me quiero me quedo yo nunca me quiero oye la quita por allá con la música reggae para que pierdas algo está llamado para que tu vuelvas yo nunca me quiero